Felices fiestas, mamá. ¡No! Nos sacamos todos juntos. Vamos a cantar mis deditos. ¡Vamos! No, no estoy de humor para eso. Sí, sí, está bien. ¡Soy que habría sabidurado! ¿Qué está pasando? Tú no eres Santa Claus. ¡Tela, inútil, descuidada y malvada hermana! ¿Tela? ¡Cuac, cuac, cuac! ¡Miren quién decidió venir a acampar! Solo tuve que activar una de mis trampas para Santa. Algún día atraparé a ser rebelde y le daré a Tío Rico el mejor regalo de celebración. ¿Ese tonto también está en tu banda? Yo trabajo solo. Ni siquiera sabes qué hiciste mal. Típico de Donald. ¡Cómo pude hacer algo malo si no te he visto en toda la noche! ¡Eso fue lo que hiciste mal! Por eso empacó comida extra y la tienda tamaño familiar y dejó su bufanda para que la siguieras. No le interesaba encontrar a Santa. Solo quería pasar las fiestas contigo. Pero tú estabas demasiado ocupado con lo tuyo para notarlo. Encerrado en tu habitación, ignorando a todos. Y... yo tendré mucho por qué disculparme cuando vuelva. ¡Tela! ¡Lo siento, ¿sí? No debí dejarte sola en las fiestas. Dale! ¡No debí. Ah, escucha Adela, lo lamento mucho Te prometo que no volveremos a pasar las fiestas separados Gracias por ayudarnos a volver Esto es raro Lo siento, siempre he querido pasar las fiestas con mi primo en decimo quinto grado Del lado de la sobrina de tu bisabuela, eso era Eres un familiar del futuro, ¿verdad? ¿Qué? No Por favor, somos la familia Pato Esta es la cuarta cosa más rara que nos ha pasado en las fiestas Debo advertirte sobre lo que pasará en el futuro ¡No! ¡Canté la boca cerrada! ¡No puedes advertirnos sobre el futuro! ¡Perturbarás la corriente del tiempo! ¿Qué? ¿No has visto ninguna película? Ah, sí Quédate aquí, traeremos al tío Rico para que se encargue de la bestia ¡No! 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 ¡No